En el capítulo anterior, ¿qué hicimos? Hicimos... Tuvimos el hito de dinero Conseguimos trabajo En una tienda de ropa Y miramos bastante, así que bueno Hoy toca cositas Cura se me quita Hola, buenas A ver, curas Pero es que hay dos Esta no No sé si estas Pero por qué 16 A ver, cálmate, no sea tan rata 1, 2, 3 Toma No es curas Ah, ya Ya, ya, ya Es que mira, ayer el que estaba construyendo el segundo piso Le metió madera aquí al lado Y para mí No se ve, no sé No se ve bien porque Mira, es como asimétrico eso No sé Bueno, aquí sí voy a poner una piedra de estas Sí, para que no se vea feo Voy a poner una piedra allá y ya está Y te ahorras muchos cristales Una, dos, tres, cuatro y cinco La primera de piedra y cinco Aquí no sé, pero debería poner el nombre de la tienda acá Para que eso también me toca a mí Que se vea bien O sea, así Estos dos Para que tenga una simetría Y luego Y luego está así Voy a ensayar con este a ver qué tal se ve Si se ve mal, pues lo quito Sí, no se ve tan mal Y se va viendo bien Se va viendo simétrico Es que Madera de un color Madera de otro color Como que Se ve muy feo eso No No, no fue creado por mí Claro Le da Le da un toque mejor Le da un toque mejor a esto Le da un toque mejor a esto Mejora Mejora las cosas Al menos para mí Se ve mejor ¿Qué piensan ustedes? Mejora las cosas Es que Como que esto No lo sé, Rick Mira, yo pondría Ay, ay, ay Yo pondría Esto así Y esto Lo corto No me gusta eso ahí Y lo pongo así Que se ve así Pensaría que de resto Ok, a ver, ahora Hola ¿Me escuchas? Ah, sí, perfecto ¿Me escuchas? ¿Qué tal ha quedado? Por el momento Está hermoso Lo han hecho muy bien Ustedes Mira, quité Quité estas cosas Que me parecía Aquí estaba Aquí había madera Y me parecía Que quedaba como asimétrico Así que La quité eso Quité la hierba Que había acá Puse todo esto De hecho Gasté dinero Gané Gasté dinero del mío Comprando esto Ok Acá atrás había otras cosas Aquí Estos paneles Y estas cosas También eran de De madera Y me parecía que era No quedaba bien Así que lo he cambiado Y puse esto ¿Qué te parece? Me parece bien Se ve bien Nada, aceptable Por el momento Buen edificio Pero aquí ¿Qué vas a hacer? En esta parte Decorarlo con algo Pero no sé qué Es que lo malo es que Así no se va a ver Las Bueno, las armaduras Sí, exacto Si le pongo algo No se va a ver Y con eso Ya hay permiso Para construir ¿Verdad? Exacto Bueno, pues A conseguir dinero Sí, toca chambear Por eso Por eso también Les llevé a picar Ah, no fuiste tú A picar, ¿no? Yo ayer piqué Pero solo Solo Ayer a los otros Los llevé también a picar ¿Y qué tal les fue? Bastante bien Creo que cada uno Llegó casi 200 De 200 a 300 dólares Oh, genial, genial Voy a hacer eso Voy a hacer eso Voy a ir a A picar un poco Y ya está Hoy hay que pagar, ¿verdad? Hoy día sí 30 dólares ¿Tienes? Bueno, sí Sí Me hace falta completar Pero sí ¿El jefe nos paga hoy o qué? ¿Tú sabes algo? Dijeron que cada día Iba a ser 20 dólares Ok O sea, ayer 20 Y hoy 20 Ajá Bueno Desde hoy día Desde hoy Sí Ayer era tu prueba gratis Ah Ah Vale, vale De prueba Vale Espero pronto un ascenso Un ascenso, ¿verdad? Dale, dale Hablame ahorita Voy a picar un poco Perfecto Nos vemos Dale A ver A ver Me falta dejar esto acá Dejo esto acá Y ya está A ver Eh, ¿qué no es mío? ¿Esto no es mío? ¿Esto tampoco es mío? Me da risa Ya de resto Sí es mío Con días de oro Con días de dinero Así que el oro es Súper importante Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Te encargo, por favor Ya que estás aquí Vale ¿Cuánto es? 30 dólares 30 dólares Ya ¿Lo puedes poner aquí? Por favor Voy, voy Dame un momento ¿Lo coloco? Sí A todos A dólares Ya ¿Se lo puede anotar, hermano Lobo? Sí, ya están anotados Vale Agrego lo mío, ¿vale? No, ya no se puede Crafitear Parece ser que alguien Escuchó que están pagando 10 O si se echó a correr Listo Gracias, muchas gracias ¿Ya las notaste? Ya, ya noté las dos Vale Vale, muy bien Oye, Lili Eh Eh Rentar habitaciones ¿Hay disponibles? Sí Eh, toma Raro que no No tengas habitación Ahora Pero En el edificio de la izquierda Ya no quedan Pero en el derecho Creo que hay nuevas Solo ve y pon Elige un cuarto Ajá Y este Y lo pones otra Por favor Vale, vale ¿Y? El de la izquierda dijo que estaban desocupados Ajá Vale No, 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 no El de la izquierda Ya está todo ocupado El de la derecha Hay habitaciones desocupadas Vale, vale Dime Que nos faltan En los estandartes Vale, voy No tiene donde dormir No No tenía donde dormir Según Con esto Letrero de abeto Ya puedo Ya tengo habitaciones Así que Según esto Ocupado Snader Ah Vale Casa de Vale, vale Perdón Perdón Habitación de censo Nada Pero nada Otra Otro apartamento Habitación 06 Casa El profe Voy a poner Alguien chistoso Vista al mar No sé 707 Hay un perro Ahí metido Pobre perrito Ocupada Ocupada No quiero presionar Ese botón Ocupada Ey, madre mía Esto debería tener ascensor Departamento Ocupado 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 Y esta es la mía No tiene letrero, ¿no? Ay, tiene vista al mar A ver Oh, la la Señor francés ¿Qué es esto? Oh, vea Así son Los apartamentos Departamentos En Minecraft En Arepa Land Para lavarse las manitas Para hacer popó Para la ducha Supongo que es acá Les voy a hacer un tour Bienvenido Pongo primero esta acá Porque si no Me matan Piso El último Es en serio No hay más escaleras Mierda El último ¿Cuánto paga Diarriendo? 30 dólares Pero no sé Cada cuánto Cada semana Supongo Vale, entonces Está la puerta principal Luego a la izquierda Encontramos el baño Un hermoso Lavaculos Un espejo Sí, casi las cuatro Un espejito Para vernos Lo hermoso Que estamos todos los días Un baño Para hacer popó Y aquí queda la ducha Aquí debajo Se mete todo lo que es El soflán Y todas esas cosas Para cuando se necesita Lavar ropa Aquí tenemos una Una cama doble Un cofre de Ender Una hermosa planta Tenemos una puerta Con una cosa De estos Ah No, no es el último Mire que no vi Una del último Ah Pues el balcón Queda con vista Hacia donde he muerto La última vez Y hacia abajo Y ya Eso es todo Creería que tengo Que hacer un cofrecito Por acá No sé Si puedo remodelar Creería que sí Puedo remodelar No, marica No sé Es que Cuando se te olvida Si dejaste la puerta Cerrada o no Apartamento No, ya casi llegó Ya casi llegó Ya casi llegó Ancho de Venezuela Ay, marica No soy el último Casa de yo No sé quién No, jojo Eso está abierto Yo no fui Te quedas a tiempo Subiendo por la X Yo puse la cosa arriba No No, este no soy yo No, no Legend Yo no sé qué Tampoco Ay, gonorrea Me robaron el piso Lo Hay gonorrea ¿Y esto qué? Casa de yo No sé quién Hay gonorrea ¿Y mi piso? ¿Y mi piso? No me jodas No me jodas Espera, espera, espera Voy 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 Porque o si no Espera No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Ah, es que aparecí en el que no era Mira ese Ay No, real Era en el otro lado Vale Vamos a ver qué se trata Se lo robaron No, no, es en el otro lado Vamos a ver de qué se trata La citación del día de hoy Ahora Hermanos Los hemos citado Para De que me cago A buena hora Verdad Parkour No le quiero pegar a nadie Así que Estoy No No Soy Ay 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 ¿Dónde está? ¿Me puedes hacer los honores y leer esto? Habría que metarse en un puto grupo Saludos, este archivo debe ser totalmente confidencial Parece ser que los caminantes verdes aparecen de noche El sol les afecta a sí mismos son o fueron personas que antes estaban sanas y activas Cosas extrañas pasan en la isla Aún investigo, pero por el momento el informe actual es tener cuidado con los caminantes verdes Sus mordeduras pueden enfermarlos Guardar este código para acceso al siguiente escenario Pronto les daré dónde irán El del laberinto, ¿quién la encontró? Volví, volví, por fin me estabilicé ¿Alguien sabe qué casa? ¿Sigamos, te seguimos Leonardo? ¿La misión sigue todavía? No, aquí termina Ese libro es importante Tenemos que guardarlo para el siguiente escenario ¿Qué dice el libro? En la noche aparecen personas que antes eran humanos Pero están muertos Y te quieren comer Fíjala las patas Y no me quieren calar mi trasera Tal vez ¿Se terminó la misión? Ya no sé, estamos viendo Chicos, entonces perdieron las estrellas ¿En serio no lo pudieron encontrar? No, en verdad No, del cofre que estaba vacío Tengo, bueno, tengo clip de que rompí sin querer el farol Pero lo regresé Pero estaba vacío ¿Ya me puedo ir? Bien, por ahora volvamos a casa Ey, ¿qué más? ¿Qué cuentas? Hola Compañero de trabajo Compañero ¿Qué pasó? No, no, espera ¿Qué pasó en el evento? Yo no me metí al grupo Y no me enteré de nada Pues medio que no salió del todo bien Ok, ¿qué pasó? Cuenta Alguien, a ver, mira Parte del evento para que empiece la historia Para que vayan contando todo lo que iba Ajá Era encontrar estrellas Ok Y pues parece que Alguien se avivó y se robó una de esas estrellas Antes de que empiece el evento Joder Y no, pues medio que nos salió muy bien que digamos Espero que no seas tú Y si eres tú Has desaparecido las evidencias Yo no dije nada No No te digo que no me enteré de nada Porque no leí bien Y no me metí al grupo Y cuando llegué Salté en la cosa que había por allá Me morí Volví Y hasta que alguien me dijo Métete al grupo Y ya está Hola, ¿qué pasó? Eh, ¿me podrías decir cuántas muertes tengo? Cinco ¿Quieres seis? Ok No Oye, ¿qué pasa con las muertes? Cuéntame ¿Qué pasa si acumuló mucho? Si llegas Eh, el lunes se resetea Tienes que entrar a las seis horas a Colombia Ajá Y se resetea En caso de que mueras más de diez veces Pues Uy Vas a tener que pagar dos stacks ¿De? Money, money Oh, joder 128 128 dólares Vale ¿Cuántas tengo? Seis Vale Trataré de no acumular más Exacto Vale Hablamos Oye, ¿y el jefe viene hoy para la paga? Porque necesito comer Debería Debería venir Yo creo que venga Quiero ver Si quiere hacer cambios en la casa Sí, sí, sí Vale Yo voy a minar un poco Y pues bueno Voy a esperar a ver si Si viene o no viene Igual Eh, por cierto ¿No tienes madera? Bravo Esto sí es para mí Esto ya no es para el grupo Por cierto Los farolos y todo Ya lo dejas allá Vale, vale Sirve Gracias Es que tengo en el piso Pero es el último Ah, está subiendo hasta allá Ah, te hicieron más Ah, mira, hicieron más pisos Sí Ay, sería lindo que existiera el mod de avión Ajá Bueno Vale Hablamos Nos vemos Chao Chao A ti Gracias por ver el video.